Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que planteo es hacer un centro de cultivo de cannabis medicinal, que causó cierto revuelo en su momento, pero es una propuesta concreta que le llevan adelante gobiernos provinciales, hay un municipio de Provincia de Buenos Aires que lo está haciendo, que es General Madrid, que, digamos, es súper interesante porque no sólo vas de lleno hacia el tema de la salud, la depresión, la ansiedad, el autismo, un montón de enfermedades que trata el cannabis, sino también a la inyección de plata que va a generar para el municipio. ¿Cómo sería? Entonces, en ese sentido, digamos, esa plata que te entra de un lugar que hoy no tenés, la aplicás en estos temas que te digo, centros de rehabilitación de adicciones municipales, móviles itinerantes, como hice yo con la campaña, digamos, Salta Avanza, además de ser un movimiento nuevo, es un movimiento que hace cosas, no son solamente propuestas lindas. Nosotros hemos llevado adelante el programa del móvil oftalmológico, entregamos 860 anteojos en 7 días, móvil ginecológico, digo, venimos haciendo cosas, hemos llevado agua a tres asentamientos que quedan cerca del Bertero San Javier. Entonces, digo, es la voluntad de hacer. Yo entiendo esa forma de hacer política aprendida por mis padres, que es hacer, haciendo, no tanto hablando, sino haciendo. El tema del cannabis medicinal, que es como lo que hizo Jujuy, ponele, agarrás una gran cantidad de tierra y empezás a cultivar, lo administra el propio Estado y se encarga de comercializarlo. Totalmente, 100%. Tampoco necesitas grandes parcelas a tierra, eso es lo interesante del cannabis. El otro día fui a un proyecto súper interesante que está en la silleta, que deben tener 100 plantas, tienen la aprobación de la Inace para vender la semilla a los chicos de Candy, súper interesante el proyecto, y totalmente legal. Es un modelo súper interesante para llevar adelante desde la municipalidad, porque es en un espacio chiquito, donde vos tenés tu producción propia, a eso lo industrializás y podés vender el aceite, las cremas y todo ese tipo de cosas. Yo soy de la idea esta, inclusive, que los Jujuy es medio border, porque no le vendería a los jujeños, porque los jujeños ya lo pagaron dos veces, es decir, con los impuestos, y con eso hicieron la sociedad de Estado y ahora compran el aceite. Por lo menos para los ciudadanos de Salta, no venderles el aceite y vender para afuera, para que eso les dé ingresos de plata a las municipalidades.